MEMO MEMO es el primer elemento lúdico didáctico creado por dos estudiantes de la Escuela de Diseño Industrial cuyo objetivo es servir para estimular los procesos cognitivos de atención y de memoria en niños que padecen enfermedades crónicas. Los invitamos a conocer un poco más de este proyecto con sello WIS. Diferentes estudios han comprobado que los niños que padecen enfermedades o afecciones crónicas se ven afectados en diferentes ámbitos como el familiar, escolar, personal y social, ya que su entorno y su estilo de vida cambian, haciendo de la hospitalización una situación estresante. Fue esta la situación la que llevó a Laura Pardo y Juan Sebastián Pérez, estudiantes de la Escuela de Diseño Industrial, a trabajar en un dispositivo lúdico y didáctico que le permitiera al niño sobrellevar esos periodos de hospitalización y al tiempo disminuir los problemas de aprendizaje por ausentarse de sus clases. Ellos se ven muy afectados en muchos ámbitos porque toda su vida cambia cuando son diagnosticados, entonces realmente todo esto fue lo que nos motivó y como que nos interesó mucho poder ayudarles a ellos de alguna manera en alguno de los aspectos como en este caso quisimos intervenir específicamente en la parte escolar. En Colombia actualmente hay un proyecto que salió en el año 2010, el proyecto 186, el cual quiere como optar este tipo de mecanismos que se llevan a cabo en otros países, de manera tal que el niño en cierta medida no se vea afectado por su ausencia escolar. Las actividades con las que cuenta este juguete son adaptaciones de los ejercicios estipulados en terapias para niños con déficit de atención e hiperactividad. Se compone por una pantalla Touch y un tablero de botones los cuales permiten la interacción entre usuario y elemento. Una de las características del dispositivo es que el niño lo puede utilizar tanto en su habitación, en su camilla o en el aula hospitalaria, en una mesa o en cualquier otro espacio. Entonces pues es como esa versatilidad que tiene el objeto de que el niño puede utilizarlo en el momento que él lo desee y en las condiciones que él lo desee. Entonces pues ese es algo de lo que fue satisfactorio y que dio la aprobación de los niños. La fabricación de este juguete llevó a los estudiantes a contar con el apoyo del ingeniero electrónico Javier Suárez León, quien idearía toda la parte electrónica con la que cuenta este dispositivo. La fabricación de su carcasa es el producto de elementos con madera, cartón y acrílico con acabados en pintura que le brinda una mejor apariencia a este juguete. Su finalidad es como que se lleva a cabo la semejanza de datos. Entonces la pantalla muestra un dato y el niño debe oprimir el botón correcto según lo que muestra el elemento. Tenemos el modo 2 que es el de las sumas, su finalidad es evitar las discalculias en los niños. El modo 3 que es las direcciones, su finalidad es evitar lo que es la dislexia y problemas de orientación. Y el modo 4 que es secuencias, que es más que todo para la memoria. Hasta el momento este dispositivo ha sido llevado a las salas de hospitalización de centros médicos reconocidos en la ciudad, en donde gracias al apoyo del personal médico especializado en este tema, se ha logrado evidenciar que Memo puede convertirse en un gran aliado en la recuperación de estos niños que padecen enfermedades crónicas. Desde un principio la Fundación Cato Vascular nos apoyó muchísimo con esto y también trabajamos con el hospital universitario en el área de pediatría. Ellos también nos capacitaron y todo y estuvimos con los niños de la parte de hemantopología. Memo se encuentra hasta ahora en un modelo funcional. Los estudiantes seguirán trabajando en los ajustes necesarios para determinar el futuro de este proyecto y lograr mejores resultados en los menores de edad, hasta llegar a implementarlo como elemento necesario en entidades de salud y contribuir así con los programas en Colombia, los cuales buscan fortalecer el bienestar y la calidad de vida de estos pequeños pacientes. ¡Suscríbete al canal!